Yo creo que ha dado la clave mis compañeros aquí de Tertulia hoy, ¿no? Yo como los calificaría a los presupuestos estos, son los presupuestos de las tres D, ¿no? Déficit, deuda y desempleo. Y desastre. Ese es el auténtico... Sí, sí, es que al final es una... siempre que gobierna la izquierda y además, fijaros que lo hacen tanto a nivel nacional como a nivel local. Como yo sé que os vais a centrar más a nivel nacional, dejadme que os ponga el ejemplo local, ¿vale? Cuando hablamos de estas falsedades. Mirad, ayer Leganes nos han presentado hace escasamente 20 días unos presupuestos para este año 2018. Para este año 2018. Lo presentan ahora. Un poco tarde, ¿no? Sí, sí, un poquito tarde, ¿no? Entonces, fijaros, los últimos de 191 millones de euros de ingresos para gastarte esos 191 millones de euros. Y en los últimos ejercicios, los ingresos contabilizados por intervención y firmados por el propio alcalde no han pasado desde los 135, 140. Digo, yo no sé dónde vamos a sacar este año 50 millones de euros más. Esa es la política de izquierdas. La mentira. La falsedad. Entonces, yo creo que los ciudadanos de España, al final, lo tienen que tener claro. Es decir, cuando gobierna la izquierda, miente. Falsean. Porque dicen que van a hacer una serie de cosas y lo único que hacen es hundir este país. Lo tenemos cuando en su día el señor innombrable, el de, como yo lo califico, a ZP, hablaba de los brotes verdes, ¿no? ¿Dónde nos llevaron esos brotes verdes, no? Pues es que esto es más de lo mismo. O sea, esto es más de lo mismo. Y ahora ya, como antes nos llamaban a los del PP fachas, pues ahora le llaman antipatriotas, ¿no? A Pablo Casado en este caso. Por decirle la verdad, decirle el realismo. Ya lo manejaba en su día, ¿no? Margaret Thatcher, ¿no? La que decía, dice, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás, ¿no? Pues estamos hablando de políticas, a día de hoy, del señor Sánchez, que son caducas, agotadas, y que evidentemente lo único que está haciendo es operaciones. Y en eso estoy de acuerdo con...